Haznos un amigo, a ver, ¿se puede? Ahorita vamos a ver cómo se florió una riata. Amemos México, estamos con nuestro amigo Ladilalo Rodríguez, presidente de la Asociación de Cabalgadores Paz y Libertad del municipio de Lerma, el cual nos va a dar una pequeña entrevista para darnos a conocer sobre de todo lo que realiza Paz y Libertad, ¿verdad? Adelante, amigo. Pues nosotros cada año venimos a festejar la Revolución. Es una historia ya larga de unos 10, 15 años. Entonces, se las pasamos a cada niño para que ellos valoren lo que nuestros antepasados hicieron, principalmente el general Zapata. Y sobre todo, es una bonita convivencia que nosotros tenemos cada año, lo cual nos reunimos, cabalgamos desde los diferentes pueblos de nuestro municipio, llegando aquí a nuestro punto, y después de eso, pues ya vivimos y comemos. Estamos aquí también con nuestro amigo Manuel Victoriano, que también es integrante de esta asociación, y nos va a explicar de él de dónde viene y desde cuándo se sumó. Adelante, amigo. El grupo tiene aproximadamente un poquito más, yo diría, de 15 años. 15 años. 15 años. Y fue creciendo a través del tiempo el número de cabalgadores. Este grupo de cabalgadores está abierto a cualquier persona que desea su nuevo caballo. A los acreedores, no nada más de un hermano, nos van a acompañar a veces a diferentes personas de Toluca, a todos los acreedores. Ajá. Y cada quien, a lo mejor, por motivos de trabajo o lo que sea, pues a veces nos pueden acompañar. Claro. Pero esto ha sido año con año, a veces en los tiempos de... Acá es la fecha festiva en la mitad de semana que se recorre. Al domingo. Al domingo. Ah, ya. Porque se trata de que la gente participe y esto se va a... Claro. Y se permanezca la tradición, ¿no? Permanezca la tradición. Claro que sí. Y se le trae su ofrenda fiel. Y se ofrenda. Amigos, la guisnada. La ofrenda, ¿de dónde sale? ¿De un miembro nada más? ¿O en general se cooperan entre todos y se la traen? Como organización de paz y libertad, todos cooperamos, todos cooperamos para traer el arreglo febral y todo lo que lleva esta bonita para Valgata. Reiteramos también que cualquier persona puede venir y que están con nosotros festejando la revolución mexicana. que es algo que los mexicanos tenemos que tener muy marcados. Claro, así es. Sobre todo, amar nuestras raíces, amar nuestro país, amar nuestra tierra y también al general Emiliano Zapata. Porque Zapata vive. Zapata no ha muerto. La lucha sigue. Los ideales de Zapata también. Porque la tierra es de quien la trabaja. Así es. Y ve, mira qué padre que están ahí disfrutando del caballo, que están disfrutando de la estatua, del monumento, de un momento de convivencia familiar, de disfrute, pero sobre todo de trascendencia a las nuevas generaciones. Sobre todo los niños que ven, vienen y ven y esto lo van a conservar para toda la vida. Que crezcan con esa idea de que no se les olvide porque bien somos libres. Así es, exactamente. Sobre todo eso, para que nunca se olvide, gracias a quien se es libre. Parte fundamental de la asociación de la organización Paz y Libertad es brindarle a las nuevas generaciones la seguridad para la utilización de un caballo, para poder montarlo bien, con seguridad, con confianza, para poder ir con toda firmeza, para poder ocupar un caballo. Sobre todo el poder mantener las raíces de nuestro amado país y también preservar las tradiciones. El poder enseñar también cómo se floreó una riata, el poder hacer suertes. Haznos un amigo, a ver, ¿se puede? Ahorita vamos a ver cómo se floreó una riata. ¿No publicaste para arriba o sí? ¿Y dónde salgo? ¡Ya! ¡Vamos con la comida! ¡De lujo! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Eso! ¿Por qué es Paz y Libertad, verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Esole! ¿Y a quién vinieron a festejar? ¡A mi general Zapata! ¡Al general Zapata! ¿Cómo se llama la asociación? ¡Paz y Libertad! ¡Esole! ¿Y dónde salimos? ¡En YouTube! ¡ byłas�! ¡Hahahahera! ¡Poprude Adiós! ¡ previously jugaron así le dieron la asociación de distancia! ¡A mi amiga! ¡Paz! ¡Gracias, paz! ¡Margo! ¡Paz! ¡Esole! ¡Paz! ¡Esole! ¡Le dieron las asociaciones! ¡R elector, aIF! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la Asociación Paz y Libertad, quien vienen año con año, el día 20 de noviembre, el domingo más cercano al 20 de noviembre, a festejar al generalísimo Emiliano Zapata. ¡Gracias!